Tareas muy adaptadas a lo que vamos a enfrentar al domingo. El perfil de plantilla le cuesta esa adaptación, pero tenemos que ser muy analíticos en algunos aspectos y muy claros, sobre todo en todo aquello que nos dé la capacidad de contrarrestar a un equipo que juega en un campo con una superficie y unas medidas muy determinado y que tiene muy claro a la que juega. Entonces, quizás esa ha sido una semana con tareas no excesivamente motivantes, pero sí muy prácticas de cara a lo que vamos a enfrentar. Bueno, esto lo vimos lunes, pero lo detectamos claramente. La capacidad de esfuerzo de trabajo y el trabajo sin balón. Y cuando aparecieron los momentos en los que teníamos que juntar, estar por detrás, trabajar bien las dos líneas, defender bien el balón parado, en los últimos minutos eso hemos mejorado y hemos crecido. Pero, como digo siempre, eso es pasado y esto hay que ponerlo en práctica cada domingo. Pues nos vamos a encontrar a un buen equipo que sabe a lo que juega, que tiene muy claro el campo en donde juega, con la superficie que tiene, con las medidas que tiene y donde tiene mucha potencialidad orientado a eso. Es decir, tiene salida combinada, pero si no tiene capacidad de salir, te mete una diagonal, te busca, te busca segunda jugada, caídas, referencias claras arriba, muy buen balón parado, muy buen balón parado, insisto, muy buenos en transición y un equipo que te somete y te domina. Y que tienen claro perfectamente cómo hay que ser prácticos y cómo tienen la capacidad de hacer sufrir a los equipos visitantes en su campo. Bien, eso es motivante. Si el campo está lleno, más motivante es para jugar. Ellos saben que es un partido importante, porque en caso de ganar, nosotros lo adelantamos en la clasificación y lo ganamos en la veraz, que ya no son tres, son cuatro, es normal. Yo siempre digo lo mismo. Los de fuera ayudan, acompañan, pero tú tienes que estar centrado en tu tarea y yo creo que fue Odule Varela el que dijo que los de afuera eran de palo, en el maracanazo. Es decir, si eres futbolista, lo motivante es jugar con el campo lleno, con presión, con situaciones de estrés. Eso es el fútbol de verdad. El fútbol de verdad no es, pues bueno, estar aislados en la competición. Hay que jugar con público y con público, bueno, pues que no te apoye. Ahí tiene que aparecer el carácter y la personalidad de nuestra plantilla. Con ganas de que llegue el domingo. Yo creo que el equipo ha crecido en muchos aspectos, sobre todo en aspectos de cohesión grupal, de trabajo colectivo, de muchos aspectos que van a ser importantes para el domingo y tiene ganas, porque el equipo tiene ganas de salir de forma definitiva, tiene ganas de volver a ganar, tiene ganas de trabajar bien los partidos y con ganas. Esa es la palabra, el equipo está con ganas. Una evolución positiva es menos de lo que nos pensábamos, gracias, en ese sentido hemos tenido cierta suerte y muy positivo, ¿no? Él tiene ganas, está en presencia, está haciendo su trabajo y está ayudando al grupo como hace siempre.